Live streaming is on. Bueno, saludos a todos y bienvenidos a esta pequeña ponencia celebrando el día mundial de radiofesionados. Este es nuestro primer encuentro. Y, bueno, a través de Asociación Sacrifice Internacional nos invitaron a participar en este evento, en la cual habrán diferentes ponencias. ¿Qué mejor manera de difundir la radiofesion que los continentes? Diferentes radiofesionados nos presentan en este día en especial un poco de nuestro hobby. Para no hidratarnos más, pasaremos directamente la comunicación con el Kiro 3, Kiro Oscar Papa. Oscar, quien nos hará una pequeña introducción de lo que es el sitio de la radio y las diferentes facetas. Adelante, Oscar. Bueno, muchas gracias, Manuel. Día del radioaficionado, facetas. La radioafición se inició al principio del siglo XX cuando se descubrió la producción de electricidad por desarrollos de Volta y Tesla. Los experimentos de Marconi, basados en los trabajos de Hertz, Faraday, las ecuaciones de Maxwell y Alexander Popov y otros. Con la aparición de la telegrafía inalámbrica, los nuevos descubrimientos para generar radiofrecuencia, los primeros transmisores eran por medio de generadores o dinamos, que con su giro producían una onda continua de radiofrecuencia cuya transmisión podía ser cortada para formar los puntos y las rayas de la clave Morse que existía desde hace unos 60 años antes. Surge el nombre de CW, onda continua, y se define como telegrafía. En 1908 aparece el audión. Este audión fue un desarrollo que hizo Lee de Forrest porque a una válvula o tubo, un tubo al vacío, le implementó tres elementos, la placa y el cátodo de los diodos más una rejilla de control. Este invento de Lee de Forrest, basado en el diodo de Fleming, hace que aparezcan los amplificadores, los osciladores que permitirán elevar la frecuencia y aparecen los primeros radios, el cine sonoro, la fonía en los transmisores de amplitud modulada, se fabrican los primeros receptores y transmisores. Además, aparecen las primeras publicaciones o revistas que explican cómo hacer un radio y un transmisor y surgen los radioaficionados. En 1920 aparecen las primeras emisoras comerciales en amplitud modulada, pero ya existían los radioaficionados y se había fundado la Liga Americana de Radio Relevos, que ya contaba con 30.000 entusiastas. Grupo clave para la integración internacional entre la ARRL y las asociaciones europeas y de varios países fundan la IARU para defender los intereses de la radioafición ante el ente regulador internacional adscrito a las Naciones Unidas, la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones. La historia inicial entre 1921 y 1925 se encuentra en la revista Selva Mar Noticias. Hay un auge de la radio con la expansión militar durante la Primera Guerra Mundial haciendo a la radio un medio de comunicación. Surgen empresas como General Electric, la América Telegraf, Telephone and Telegraf, y la Western Union, y la United Fluid, y luego aparece la Radio Corporación de América, RCA. Surgen las primeras emisoras como la Kilo Delta, Kilo Alpha en Pittsburgh en 1920, hace 101 años. En 1927, la National Broadcasting, la NBC, NBC National Broadcasting Company. En 1943, la ABC News, que era dedicada a noticias. Aún todavía ABC News. En la Gran Bretaña aparece la BBC en 1922, que se vuelve estatal en 1926, que ya la maneja la corona británica. Por otra parte, aparece el radio teletipo, que usa el código BAUDOT, que viene del TELEX, que hoy es obsoleto, lento a 45 baudios, y se perfecciona en 1953 en el modo FSK, llaveado por frecuencia. También aparece el barrido lento de televisión, SSTV, donde se usa un tono de 1500 para el negro y 2300 para el blanco. Aparecen nuevos sistemas como el AMTOR, que era una derivación del CITOR, que era lo que usaban los barcos, la telegrafía de los barcos, entonces, como lo usan los aficionados, AMTOR de AMATER y telecomunicaciones OVERRADIO. A mediados de los años 60 aparece el PACKET y se divulga en 1978 como un sistema libre de errores. Se desarrolla el Terminal Node Controller, TNC. En 1981 aparece la TACSAN AMATER PACKET RADIO. En 1985 la TAPR, que es la traducción AMATER, vendió más de 1000 kits de TNC2 y se popularizó el uso del computador para uso casero como DORO 64 con este sistema del PACKET RADIO. Los nuevos sistemas de comunicación de texto con el AMTOR, como el AMTOR, CLOVER y otros, y el PSK31 y muchísimos más en este siglo. Bueno, eso es como una introducción al tema. Resulta que en aquella época en en aquella época de que practicábamos PACKET RADIO generamos un boletín, un boletín hablando de las facetas, facetas del radio aficionado. Y este boletín era un mensaje enviado por HK3KOP colocado en el BBS HKNET, eso fue en el año 92 y dice lo siguiente, los radioaficionados son personas de todas las clases sociales, razas, religiones y diversos modos de pensar con algo común, la comunicación y experimentación de los medios radioeléctricos. Dentro de este universo están los investigadores, experimentadores e inquietos por el avance de la tecnología. Todas las asociaciones que hay en el mundo de la radioafición premian y forman cuadros de honor para todos aquellos que logran el mayor número de países contactados y confirmados. Y solo muy pocos llegan a tener la totalidad de países que se hacen merecedores a figurar en el Hall de la Fama, el Honor Roll. Por los galardones, diplomas y menciones se deduce que esta faceta es una de las más importantes para los amantes de los comunicados a larga distancia. No disponga de datos verídicos o confirmados, pero luego supongo que la gran totalidad de radioaficionados licenciados hay en el mundo un 0,01% que habrán acreditado tener contactos con más de 300 países. Y menos del 1% con 250 países. Todos los que tienen más de 100 países no pasan de no pasan del del 15%. Claro está que hay muchos radioaficionados que teniendo suficientes países como para solicitar algún diploma o figuración no lo hacen. Continuando con las facetas de radioafición hay quienes estudian los fenómenos de propagación y las manchas solares. Otros prueban rebote lunar, las comunicaciones satelitales y con naves tripuladas en el espacio como el Sarex. Otros hablan con todo el mundo utilizando baja potencia, menos de 10 vatios, con una modalidad que se denomina QRP. Como ya casi nadie construye sus propios equipos de transmisión como fue hace algunos años, la construcción y experimentación se hace con las antenas. Como se puede ver, todas estas facetas agrupan solo a una minoría que conforman un selecto grupo. Los radioaficionados deben sentir un especial gusto en coleccionar tarjetas de confirmación de los comunicados que trabajan. Es la prueba y el premio al desvelo y horas dedicadas a la radio. Los diplomas y concursos ofrecen la posibilidad para que los más entusiastas logren, por ejemplo, contactar a todas las zonas de un país o a todos los continentes, etc. Como se hacen concursos mundiales y nacionales para conmemorar algún evento y se realizan en distintos modos. Fonía y modos digitales que incluyen la telegrafía o Charlie Whiskey, el RTTY o radio teletipo, el Amtor Packet, etc. A otros les gusta salir a radio haciendo una llamada general o un CQ para que alguien le conteste y una gran mayoría prenden el radio y dan vuelta a la banda buscando algo que les interese. Se hacen redes de DX o NET de DX donde se presentan estaciones bajo la dirección de una estación control para que se hagan listar para trabajar el DX. Existen las redes de servicio para tráfico de llamadas telefónicas. Bueno, eso existía. Ya con el WhatsApp esto se acabó. Consecución de medicamentos. Las redes de emergencia para atender situaciones de esta índole. Otros se dedican a formar ruedas o grupos para charlar. Simplemente esto es una gran parte del panorama que ofrece la radioafición. Bueno, hasta ahí mi cuento. Manel, ¿cómo le pareció? Adelante. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Oscar. La verdad que la historia de la radioafición siempre es interesante. Yo siempre digo que sin recordar la historia, sin mirar hacia el pasado, no tendremos nunca futuro. Yo personalmente me gustaría pasarle el cambio a Carlos que fue quien nos propuso organizar este pequeño mix que tenemos que celebrar hoy el día del interagio radioaficionado y que nos hiciese algún aporte antes de su ponencia. Y así voy preparando yo la mía con su permiso. Muchas gracias, Manel, por la oportunidad para abrir este espacio desde el ámbito de Colombia. Nosotros siempre hemos estado preocupados realmente por integrar a todos los radioaficionados del mundo. Qué bueno tener en este momento una gran sintonía a nivel mundial por nuestros canales alternos del espectro radioeléctrico que nos trae internet. Darles la bienvenida a todos nuestros radioaficionados pues somos la fuente casi que internacional del desarrollo de las telecomunicaciones en el mundo y cómo no celebrarlo en un día tan importante en representación básicamente de temas que como nosotros los radioaficionados siempre lo hemos sido somos los guardianes del espectro radioeléctrico la asociación red de apoyo ambiental aquí de Colombia nuestra ONG apoya esta gestión de los radioaficionados en todo el mundo y estaremos siempre atentos a continuar realizando estos eventos a partir de hoy a nivel internacional muchas gracias Manel por darme también el campo de apertura muy amable ¿está siendo grabado Manel? Sí estamos en el aire y quedará totalmente grabado muchísimas gracias Carlos con vuestro permiso yo quiero hablaros de un tema que bueno nos atañe a todos ya que es cómo se nos ve cómo se nos ve desde fuera la radioafición vista desde una visión externa la principal pregunta que nos hacen es si la radioafición aún existe muchos catalogan la radioafición de algo obsoleto nos tachan de friki de extraños piensan que esto ya no bueno la radioafición ya no existe no tiene una razón de ser cuando las comunicaciones han evolucionado tantísimo y hoy en día una comunicación con un celular que puede llevar a otra punta del mundo la radioafición está viva la radioafición está viva y en constante evolución comunicaciones asistidas por ordenador satélite televisión amateur comunicaciones de voz digital implementación de las nuevas tecnologías son los diferentes campos en los que los radioaficionados estamos trabajando y que hacen que la radioafición continúe evolucionando mucha gente se pregunta qué hacemos los radioaficionados la base principal de los radioaficionados es como no la de comunicar otra de las facetas es la experimentación la que nos permite pues trabajar diferentes campos desde la radiometría hasta la electrónica y diferentes sectores que nos proporciona este hobby también nos permite crear lazos de amistad aquí lo podéis ver en el que diferentes pueblos del mundo se unen en un evento como el de hoy innovar siempre estamos intentando evolucionar con lo que la radioafición aunque parezca que sigue estanca evoluciona a pasos gigantes por supuesto nos adaptamos a las nuevas tecnologías participamos en concursos en eventos al aire libre expediciones no nos perdemos casi nunca nuestros encuentros en los que podemos intercambiar en persona conocimientos y datos y por supuesto intercambiar datos información equipos en sí una red social como se conoce habitualmente la primera red social mundial ¿quién puede ser la decisión en principio cualquier persona que quiera un proceso en este mundo no lo tiene muy muy difícil para ser la decisión no es necesario tener ningún perfil en concreto y dependiendo de cada país el acceso a la licencia es diferente no se trata de pruebas complejas para el manejo de equipos no hace falta conocer el funcionamiento 100% de un equipo electrónica a nivel básico normativa dependiendo de cada país y en algunos países morse car de whisky aquí en España por ejemplo quedó descartado hace unos años con lo cual el acceso a licencias es mucho más fácil pero el conocimiento básico para entrar en radioefición no es excesivamente elevado vale si entro como radioeficionado que obtengo a cambio la radioefición como tal cuenta con una serie de valores añadidos como son la colaboración entre radioeficionados siempre encontrarás un amigo que te ayudará en cualquier problema que tengas tanto de montaje de equipos manipulación configuración es un un nexo común que tenemos los radioeficionados como comentaba antes el continuo aprendizaje es un no parar la cantidad de el abanico que tenemos de posibilidades en radio nos permite estar experimentando cambiando de modos de sistemas habitualmente la comunicación perdón la experimentación cualquier persona puede autoconstruirse su propia antena una antena difolo una antena vertical son experiencias que te enriquecen personalmente y como último y como más importante la comunicación con personas de igual a igual sin importar la raza el color el sexo o la posición social que tenga esta persona gracias a la radioefición se entrañan grandes amistades entre personas que ni tan solo se conocen es una de las grandes bazas que tiene la radioefición ¿qué más puede hacer un radioeficionado? la radioefición nos permite colaborar en caso de catástrofe tal vez en Europa por la situación en la que estamos las catástrofes son muy muy pequeñas y la colaboración de los radioeficionados es meramente simbólica pero en países como en Latinoamérica Centroamérica esto no es así y en muchas ocasiones la radioefición es un punto fuerte a la hora de realizar las comunicaciones en caso de catástrofe ayudar a nuestros compañeros a nuestros amigos compartiendo conocimientos siempre hay alguien que te puede enseñar alguna cosa siempre hay alguien a quien puedes acudir para que te te ayude un poco a desarrollar tus ideas y siempre te encontrarás una persona que esté a tu lado echándote una mano experimentar con tus propios conocimientos la informática la electrónica son dos campos que se están introduciendo mucho en el tema de la radioefición las nuevas generaciones incorporan nuevos sistemas como puede ser RackTerry como pueden ser Arduino e implementado a la radioefición esto hace que la radioefición vaya evolucionando desarrollar habilidades en radiotécnica electrónica informática cálculos conocimientos sobre propagación e idiomas y un sinfín de posibilidades más hasta aquí mi presentación ya me conocéis soy Manel Ecoalfa 3 India Alfa Zulu redactor de la revista Selva Mar Noticias pasaría el cambio al compañero a la compañera Tucci Silófono Quebe ahora Silófono Quebe 1 Radio Oscar Alfa quien nos hablará sobre el IMAI y el scoutismo en la radio adelante Tucci hola que tal muy buenas tardes a todos los que nos acompañan bueno como bien decía Manuel les voy a hablar un poco de lo que es radioscouting o los radioaficionados los scouts bueno para nadie es un misterio que los scouts somos una de las organizaciones más grandes que existen en el mundo hay más de 40 millones de niños jóvenes o adultos hombres o mujeres en más de 200 países que son scouts en este momento actualmente participan y que actualmente participan de esta organización y más de 500 millones de personas han sido scouts en algún momento de su vida incluyéndonos por supuesto a nosotros los radioaficionados la relación entre scout y radioaficionados viene desde desde el inicio de la radioafición ya si uno busca por ahí hay fotos más o menos de 1927 en 1930 donde se ven a los scout ocupando equipos de radio y comunicándose pero yo diría que la lo que marca la unión más fuerte entre ambas organizaciones ocurrió en 1957 en el marco del jambore mundial un jambore es un evento donde se reúnen scouts de diferentes lugares en una misma ciudad o país ¿cierto? a intercambiar experiencias ¿ya? y en el marco de ese evento que se realizó en un parque público en Sotter, Inglaterra donde se instala la primera estación oficial de radio scouting la Golf Bravo 3 Sierra Papa operada en aquel entonces por el señor Les Mitchell se dio un fenómeno muy especial acá se dieron dos fenómenos lo primero es que quedaron sorprendidos por el gran número de visitantes que llegaron a ver esta atracción que era la estación de radio que eran personas que no tenían licencia de radio aficionados de tal forma que hicieron en aquel momento los ajustes necesarios para que estas personas pudieran tener un espacio en las frecuencias y poder comunicarse con radio aficionados que estaban al otro lado de la frecuencia ¿cierto? y el otro fenómeno que se dieron cuenta es que y que hasta el momento no habían notado era el gran número de scout con licencia que respondían a la llamada de la estación Golf Bravo 3 Sierra Papa después de esta actividad es que surgió la idea de realizar después de varios intentos y pruebas de realizar y establecer lo que nosotros conocemos como el Jota que ocurre cada tercer fin de semana de octubre donde los radio aficionados les damos paso a los scouts para realizar el jambore en el aire y que es una actividad que ya tiene aproximadamente 64 años ya a partir más o menos de esta fecha entonces es que nos reunimos gracias al apoyo de radio aficionados y radio aficionados de scout de todo el mundo pero obviamente los radio scouting no solamente nos dedicamos a hacer jambore en el aire también estamos disponibles como voluntarios que somos con nuestras estaciones para salir a diferentes contingencias como decía Manuel por ejemplo nosotros acá en Chile en Sudamérica somos países altamente sísmicos donde ocurren muchas catástrofes naturales y bueno nosotros salimos ahí con nuestras estaciones a aportar y a a dar nuestro granito de arena en ayuda de quien más lo necesita ya por ejemplo bueno nos han tocado lo último acá en Iquique fue el terremoto del año 2014 donde nos tocó estar junto con ONEMI y otras instituciones públicas aportando a lo que fuera necesario ya ahora en lo personal para mí los radio scouting son un gran semillero en lo que refiere a captación de radio aficionados es mi historia personal de hecho yo partí como radio en la radio afición a través de estos eventos de sacar las estaciones llevarlas a los eventos de los scouts y mostrarlas eso fue lo que a mí me capturó y eso es lo que lo que ha capturado a muchos jóvenes acá en Chile aproximadamente dentro de los 6.000 radio aficionados que existen yo te diría que por lo menos con 10% de ellos son scout y tienen sus licencias al día entonces es una forma muy interesante de captar a los niños y a los jóvenes pensando además que hoy en día pasan mucho tiempo a través de las pantallas ¿cierto? y no salen de ahí más aún con este tema de la pandemia así que creo que somos un gran aporte en lo que a lo que difusión y captación de nuevos radio aficionados se refiere eso Manuel más o menos lo que te puedo contar respecto a la actividad bueno a través de esta también como radio aficionados nos toca de repente viajar harto conocer harto pero más que nada porque vamos ahí moviéndonos con las diferentes actividades ya sea a nivel nacional o internacional eso muchísimas gracias a la futil también para los amigos futil si no son los que les uno radio estar alfa y ahora otra de las ponentes es de Cristian si no son los que ve cuatro no vender un y por alfa quien nos hablará sobre Ganti Lima en la radio a través de su grupo tarde con cuatro Yankee Lima tarde adelante Leticia muchas gracias Manel un saludo caluroso ahí a todos los radioaficionados que nos están escuchando y que nos están viendo en nuestro día bueno contarles que el primer radio club de Yankee Lima en Chile se fundó el 19 de junio del 2018 llevamos muy poco tiempo en radio como radio club y la verdad que es una satisfacción muy grande porque acá en Chile contamos con muy pocas mujeres pero este este último tiempo se han sumado aún más y han sido bueno de todas las edades y estamos contentas porque ya tenemos un semillero nuevito de niñas de 10 años que para nosotros es muy satisfactorio esto se fundó en la ciudad de Rancagua lo componen 22 radioaficionadas de de todo Chile y así también tenemos socia de del extranjero socia colaboradora de Puerto Rico de México y de Argentina así que ha sido grato transmitir y salir en una sola voz como digo yo porque la verdad que esto nos ha ayudado a que nosotras seamos conocidas y que que sepan que hay mujeres que estamos saliendo en radio que de una u otra forma estamos haciendo actividades regularmente y y la verdad que ha sido muy grato saber que otras radioaficionadas de todo el resto del mundo nos apoyan con lo que estamos haciendo hasta el momento no se sabe no se sabe que exista otro radio club acá en el mundo o sea en el mundo entero no solamente agrupaciones y radio clubes que que amparan a las actividades que hacen las radioaficionadas y grupos que están formados por mujeres radioaficionadas que se unen en una misma actividad y eso es grandísimo porque que queremos nosotras como radio club siendo presidenta Tuti también pertenece al radio club Yankee Lima Chile CD4 Yankee Lima Charlie y la verdad que nosotros queremos fomentar esto incentivarlas a cada una de ellas a que nos unamos y en un futuro próximo yo creo que vamos a hacer muchas más y lo que tratamos de hacer es incentivar también en nuestro país a nuevas generaciones que hacen mucha falta para que siga creciendo esto de la radioafición en la actualidad estamos haciendo muchas actividades la verdad que tenemos una sorpresa para junio para nuestro tercer aniversario donde van a participar también radioaficionadas del mundo y esas socias colaboradoras que nos apoyamos mutuamente en transmitir las actividades que ellas hacen apoyarlas y ayudarnos así que bueno he de esperar que los varones ahí nos reciban como corresponde creo que este radio club ha sido también un ejemplo para para otras otros radio clubes que tienen mujeres para incentivarlas y apoyarlas en todas las actividades nosotros la verdad que estamos felices les invito a todos a que visiten nuestra página web www.charlieco4.com en kilima charlie a donde vamos publicando todo lo que hacemos y también estamos en todas las redes sociales la verdad que esperamos llegar muy alto y poder participar en contes y todo eso la verdad que nos estamos preparando así que los invito a participar y bueno si alguien sabe de otro radio club que esté en el mundo y no sepamos que lo haga saber sería muy interesante para poder compartir experiencia y bueno nuevamente mencionar que las mujeres estamos presentes estamos ahí que estamos saliendo por diferentes bandas por modos digitales Ecolink por todos así que apóyenla por favor no dejen de prestarle ahí atención en qué sentido apoyándola porque muchas veces también somos discriminadas en este mundo así que solamente solicitamos apoyo de cada uno de ustedes y nada invitarlos a participar activamente de este Radio Club Yankee Lima Chile Manel te entrego la palabra muchas gracias parece que tuvimos un pequeño problema con la transmisión en directo a ver si conseguimos recuperarla se te escuchó pero no se te vio Laura lo siento mucho vamos a ver si conseguimos no hay problema estoy en ello vamos a ver creo que sí que ya estamos otra vez nuevamente en el aire vale ahora parece que ya volvemos otra vez a estar aquí en el aire pues el siguiente ponente a ver que me he desvistado un poco es Nelson Whisky Papa 3 Bravo quien nos hablará sobre MURS Adelante Nelson Whisky Papa 3 Saludos Saludos gente ¿me están escuchando? Sí, perfecto Saludos Saludos Nelson por acá Whisky Papa 3 Bravo me encuentro en Lares Puerto Rico como dijo Carlos verano 365 días en estos Lares acá en Puerto Rico quiero aprovecharlo hoy 18 de abril 2021 a felicitar a todos los radios aficionados del mundo especialmente los de habla hispana hice unas anotaciones por aquí México Colombia España Argentina Perú Venezuela Chile Guatemala Ecuador Cuba Bolivia República Dominicana Honduras El Salvador Paraguay Nicaragua Costa Rica Panamá Uruguay si se me quedó alguien me disculpa y Puerto Rico están todos felicitados incluso países que hablen otro idioma que entienden español también sabemos que hay gente que son bilingües que están saludados automáticamente yo voy a estar hablando de los MURS MURS significa las siglas son en inglés Multi Use Radio Service servicio multiuso ¿verdad? se podría traducir ahí traducir así servicio de radio multiuso este acá hay muchos radios club en esta pequeña islita acá usamos las millas son 100 millas por 35 ustedes sacan los cálculos allá en kilómetros la isla es pequeñita y hay sobre 100 radio club en esta pequeña isla que podemos decir que la radio afición acá en Puerto Rico está viva nosotros acá pertenecemos al club en Lares se llama Lares Net Club el indicativo es KP4 noviembre cotango tenemos nuestro canal en YouTube nos pueden ver allá y tenemos nuestra página en internet www.kp4net.org ahí pueden ver la diferente información y noticias que hemos puesto pues los MULS es un servicio de radio en los Estados Unidos ¿verdad? y sus territorios que no necesita licencia si usted está fuera de los Estados Unidos pues no puede usar esta frecuencia ¿verdad? pero es bueno que sepan otro servicio de radio que hay en el mundo ¿verdad? nosotros acá en Puerto Rico en los Estados Unidos y sus territorios tenemos varios servicios de radio la radio afición acá le dicen los KP4 tenemos el servicio de radio aficionado tenemos el servicio de CV la banda ciudadana tenemos el servicio FRS Family Radio Service servicio de radio familiar que no necesita licencia tenemos también el servicio de radio GMRS General Mobile Radio Service servicio de radio general que esa si es una licencia pero es comprada pagas un permiso y te autorizan a usar una frecuencia en específico y existe el de los MULS Multi Use Radio Service este servicio es la banda BHF comienza ¿verdad? en el espectrum de la 151 MHz hasta la 154 MHz son solamente 5 canales específicos estos son la 151.820 MHz 151.880 MHz 151.940 MHz 154.570 MHz y 154.600 MHz 154.600 MHz esos son los 5 canales específicos en FM el máximo de potencia en esa frecuencia en ese servicio que no necesita licencia es 2 W 2 W eso es BHF sin embargo no hay restricción en ganancia de antena puedes poner una antena 5 o 6 elementos direccional 10, 12, 15, 20 elementos no te restrige la antena si en la altura de la misma si la altura la vas a montar sobre el suelo no puede estar más de 60 pies sobre el suelo y si estuvieras encima de algún edificio de alguna estructura no puede estar más de 20 pies sobre el suelo esos canales anteriormente se usaban en la banda comercial dice aquí estos 5 canales anteriormente estaban en el servicio de radio industrial comercial y se conocían como frecuencias esas eran unas frecuencias que diferentes empresas digamos no sé compañías de seguridad compañías privadas pagaban un servicio una licencia para poder hablar en esa frecuencia ahora no ahora desde el 2000 liberaron desde el 2000 ya son 21 años liberaron esas 5 esas 5 frecuencias esos 5 canales dice aquí que la parte 90 de las normas y reglas de la FCC la FCC es la Federación de Comunicaciones de los Estados Unidos Federal Communication Commission Comisión Federal de Comunicaciones es la que nos regula normas y regulaciones eso está en la parte 90 de las normas y reglas ya que la FCC regula todo lo que es televisión emisoras de radio equipos electrónicos pues la regla que compete a los MURS es la parte 90 dice las frecuencias MURS fueron establecidas por la Comisión Federal de Comunicaciones en los Estados Unidos en el otoño del 2000 los MURS es un servicio de radio que permite la operación sin licencia no necesita licencia para transmitir los MURS la FCC define formalmente los MURS como un servicio privado bidireccional de comunicaciones de voz o datos a corta distancia para actividades personales o comerciales en público en general acá últimamente en estos últimos yo diría estos últimos 10 años ha cogido mucha fuerza especialmente del 2017 hacia acá después del huracán María en el 2017 septiembre 20 2017 pasó un huracán categoría 4 devastador este por aquí por Puerto Rico no había sistema eléctrico no había sistema de acueductos no había celulares no había internet y ¿cómo nos comunicamos? gracias a las radios gracias a los radios nuestros equipos que teníamos conectados a sistemas solares a baterías a generadores eléctricos y se hizo una función una labor muy bonita y de ahí hacia acá mucha gente pues se ha interesado en las radios en los diferentes servicios y en este caso en los MURS es uno de ellos se usa básicamente acá en Puerto Rico digamos como si fuese la banda ciudadana en esos 5 canales pueden haber 500 personas a veces no se puede ni hablar de tanta 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 gente que hay pero sabemos que en momentos de emergencia los muchachos le van a dar los compañeros los amigos le van a dar buen uso porque así fue en el huracán María había gente bien comprometida haciendo las redes bien profesionales se le agradece a esos amigos que hicieron ese servicio dice aquí existen algunas limitaciones para las estaciones MURS las operaciones la potencia de radio limita 2 vatios máximo potencia de 2 vatios las estaciones MURS no pueden conectarse a una red telefónica no puede tener repetidores en esta frecuencia el punto más alto de instalar cualquier antena no debe ser más de 60 pies sobre el suelo o 20 pies sobre la estructura sobre el edificio dice aquí que hay unos servicios similares a los MURS Multi Use Radio Service que son los GMRS y los FRS que esos son en UHF esos otros servicios parecidos tienen más canales son 22 canales y hay ambos servicios los FRS y los GMRS ambos servicios comparten la misma frecuencia los mismos 22 canales los comparten pero si tienes licencia en los MRS puedes tirar hasta 50 vatios en los FRS puedes tirar un máximo de 2 vatios depende que canal porque del canal 1 al 7 hay una potencia y del 8 al 14 es otra ese es otro tema pero son sistemas similares en UHF depende si estás trabajando con tus radios dentro de edificios sería bueno UHF si estás en el aire libre o para mayor distancia podemos usar los sistemas MURS básicamente eso es lo que hay mi amigo Manero te agarré infraganti bueno ya sabes que por aquí tenemos que estar tecleando en varias bandas en varios modos contestando a los compañeros que se están interesando por este mix la verdad que es muy interesante las diferencias que hay entre diferentes países a la hora de aplicar licencias y de asignar frecuencias es un tema muy muy interesante y bueno supongo que ya habéis ido leyendo al final de las ponencias podréis hacer preguntas a través del canal de YouTube o bien a través del canal de Telegram que hemos habilitado para este evento sin más dilación pasaríamos el cambio a Carlos de Presión Satérite para que nos hable un poco de la radioafición y del medio ambiente en concreto la radio en tiempos de pandemia y la importancia del espectro como recurso natural adelante Carlos por tres y tres Charlie y Alfa Charlie muchas gracias Manel muchas gracias a todos los presentes que nos están viendo en varias partes del mundo hablar de pandemia básicamente ha sido un tema interesante de la radioafición y no es ajeno al tema ambiental es en estos momentos yo le pediría a todos que por lo menos hagamos un homenaje a aquellos radioaficionados que no pueden compartir en este momento porque de una u otra manera se fueron en esta pandemia entonces yo quisiera pedir en este momento un espacio de un minuto por lo menos por aquellos radioaficionados que hubiesen querido compartir este espacio tan interesante este primer encuentro mundial que a la hora de la verdad nos trae una situación bastante compleja en el mundo pero que sí tenemos que traer a la memoria haciendo un espacio de silencio por aquellos que hubiesen estado acá en estas ondas en este espectro en este momento entonces quiero pedir y hacer un homenaje a ellos en este minuto de silencio la hora de la verdad nos trae un saludo y hacer 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 un saludo Desde acá, desde este espacio, 73 para ustedes en el ETER. Bueno, precisamente, haciendo honor precisamente a nuestros compañeros que se han ido, la importancia ambiental que nos ha traído a los radioaficionados en este momento ha sido bastante interesante esa protección y sobre todo la salvaguarda que hemos impartido prácticamente a nivel de nuestros pueblos que nos unen. Los radioaficionados hemos jugado un papel fundamental, sobre todo en estos temas que comentaba Nelson, de las catástrofes. Y esto que acaba de suceder ha mantenido y ha informado y nos han servido mucho estos canales del espectro radioeléctrico a nivel latinoamericano y a nivel mundial une, comunica y previene, que es lo más importante. Ese es el servicio social que nosotros precisamente queremos hacer como énfasis, porque nosotros los radioaficionados jugamos un papel fundamental en esos temas también de emergencias y no solamente las emergencias catastróficas, las emergencias de gestión de riesgo, sino también las gestiones que se pueden realizar en un momento dado frente a una emergencia de pandemia. Y lo vimos muchos de nuestros colegas aquí de Colombia y de otras partes del mundo, que aquí tuvimos la oportunidad de compartir por los canales de expresión satélite, mostraban prácticamente sus informes, sus informaciones de vital importancia para poder ayudar a otras personas que de una u otra manera no tenían ese espacio de comunicación. Es la importancia del radioaficionado en el mundo, de su vocación, de su estilo, de su entrega total para poner estos servicios de las ondas hercianas en el momento de atender una situación médica, en el momento de atender, el conseguir una ambulancia, el momento de informar y tener informado sobre todo lo que aconteció durante este año que ya llevamos, como se dice en pandemia. La importancia del ambiente. Hombre, los radioaficionados somos los guardianes de ese espectro para que el ambiente de hoy en día que se respira, el ambiente que tiene hoy en día esa conservación, ese valor tan importante que es el llamar a que las comunidades se integren con nuestros conocimientos, se integren a la protección dinámica. Hoy en día veíamos en diferentes partes del mundo cómo la valoración que le hacemos hoy en día a la fauna y a la flora es fundamental y es el papel de los radioaficionados precisamente informando, protegiendo las especies en esta pandemia. Es la importancia de poder fomentar hechos, acciones importantes para poder mitigar esta situación tan importante que exalta la protección misma del mismo ser humano, la convivencia, la comunicación a través de las ondas hercianas, la interacción que existe, sobre todo en estos momentos tan importantes de cambios de tecnología. Hacemos un énfasis inclusive en que la tecnología marcó y como decía la compañera, la antecesora, colega radioaficionada, decía que hoy en día vemos a los muchachos pegados a estos equipos, pero la importancia de la interacción que existe entre la tecnología de estos equipos y los radios. La radio es fundamental y es lo que nos ha mantenido prácticamente en esa protección ambiental, en por lo menos decir cuando hay un incendio forestal y comunicarlo a través de nuestros equipos. El poder informar que un huracán, como bien decía Nelson, puede ser la prevención para un grupo de personas, para un grupo, para una comunidad, para todas nuestras naciones, toda esa atención oportuna, esa reacción inmediata, es el papel importante de los radioaficionados en los medios tecnológicos que pueden prevenir cualquier mayor catástrofe. Es aquí donde tenemos que armar a estos muchachos, las nuevas generaciones quienes en este momento pretenden a través de las diferentes organizaciones ambientales hacer algo diferente, hacer algo más importante y la importancia que es el papel de la radio. Nosotros tenemos en nuestra asociación, nuestra ONG, Asociación Red de Apoyo Ambiental, un compromiso con el ambiente, un compromiso en el respeto al espectro radioeléctrico, un compromiso fundamental de que esa tecnología que tenemos del espectro la pongamos al servicio de la protección ambiental. Y hay radioaficionados muy comprometidos como los que en este momento hacen presencia acá con nosotros de que su información, su vinculación con nosotros y usted, Manel, que ha estado muy comprometido a nivel de Selva Mar Noticias, es exaltar esa protección, ese apoyo importante a todo el ambiente para poder sacar muy buenas iniciativas de acá en adelante. Nuestra iniciativa y nuestra propuesta es que se vinculen prácticamente a esa protección ambiental a nivel internacional a través de nuestras organizaciones, a través de informar de cualquier situación de querer proteger nuestros recursos, hacérnosla saber por intermedio de estas organizaciones. Entonces, desde Colombia, Expresión Satélite Internacional, los invitamos a un desarrollo sostenible, a un desarrollo autosostenible de la radioafición para poder sacar adelante la protección al ambiente. Muy amable, muchas gracias, Manel, y los invitamos a ser parte de nuestro gran equipo de protección ambiental. Muchas gracias, Carlos. Nos sumamos al duelo por los radioaficionados que se nos han ido. Y también tengo que romper una lanza por los radioaficionados y por el reciclaje, ya que somos uno de los sectores que menos residuos genera. Ya que cumplimos la norma de las tres R, que es la de recuperar, reparar y restaurar. Recuperamos equipos obsoletos, reparamos casi cualquiera de nuestros equipos y reciclamos cualquier trozo de alambre que hay en nuestras manos, trozo de aluminio para hacer una antena. O sea que creo que en este campo estamos casi que cumpliendo con nuestro medio ambiente. Por último, nos faltaría Eugenio, no sé si estás aquí, Hotel Tío Tres Papa, Eugenio. Parece que no pudimos estar presentes. Con lo que os parece bien, abrimos la rueda de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a través del canal de Telegram o a través del chat de YouTube, adelante, ¿tenéis alguna pregunta? Ya podéis salir a las cámaras, muchachos y muchachas. Bueno, pues parece que no tenemos preguntas. Nadie nos quiere preguntar nada. Con lo que, bueno, una última reflexión. Si os parece bien, empezaremos por Leti, por la orden que van apareciendo a mí en pantalla. Si os parece bien. Leticia, pirófono TV4, novenero unicoraza. Ok, Manel. No, solamente agradecer esta oportunidad que nos dieron como Yankee Lima. Para nosotros es gratificante saber que nos consideran. Y ojalá que podamos hacer muchas cosas más por la radioefición. Unirnos, apoyarnos y seguir adelante con este hermoso hobby que hoy es nuestro día y yo creo que vamos a celebrar, pero con mucho gusto, como a nosotros nos gusta, haciendo radio. Así que un abrazo, 7388 y 33 para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Leti. Un placer tenerte por aquí con nosotros, como en muchas ocasiones. Continuamos con Carmen Tuti, con su nuevo indicativo filófono TV1 Radio Caralfa, recién estornado. Adelante. Bueno, las gracias por habernos invitado a seguir celebrando el Día de la Radioefición, que yo creo que a todos nos ha tenido ahí conectados de una u otra manera, ya sea a digitales, a DMR, Colink, qué sé yo, cada uno de acuerdo a sus medios, a sus gustos, pero todos hemos estado celebrando de una u otra manera. Así que 73 para todos los que nos siguen, para todos los colegas, agradecida a Manel por la invitación, a Carmen también. Y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Leti. Un placer, como siempre, de verdad, encontrar gente con la que puedes intercambiar opiniones y, bueno, que compartimos este nexo común. Carlos, por orden de aparición en pantalla. Bueno, muchas gracias a todos. A usted, Manel, la dedicación que tiene, me imagino esta hora ya debe estar, como se dice, súper cansado por dedicar, va dedicando básicamente muy buen tiempo en este momento a este tema tan importante. Los invito a todos, gracias por este compromiso de Selva Mar Noticias, para haber, por haber aceptado, como se dice, este, por haber organizado entre nosotros, este, haber aceptado básicamente esta situación tan interesante, este evento tan grande a nivel internacional como es y tan importante como son los radioaficionados. Los radioaficionados que juegan un papel súper importante con el ambiente. Y lo más importante, que nuestros pueblos se unen por algo interesante y se llama las ondas arcianas. Muchas gracias para todos. Y una notica adicional, Manel, que pueden estar pendientes de sus diplomas las personas quienes participaron y se inscribieron en este gran evento mundial. Muy amable a Selva Mar Noticias y a todos los participantes, a ti, Leticia, a Tuti, a nuestro amigo Nelson, a Oscar, a todos. Muchísimas gracias, Carlos. Si no lo comentamos hasta ahora, todos los que hayáis participado en la conferencia, si queréis recibir un certificado como participantes, podéis enviar un correo a Carlos. Lo tenéis en el proyecto de la publicación y también lo tenéis en la descripción del vídeo en el canal de YouTube. Adelante, Nelson. Whisky Papa 3, bravo. Seguro que sí. Le doy la gracia a Carlos por la invitación, a Manel, a todo el grupo. Tengo aquí un poquito más de información, ¿verdad? Este, acá usamos las millas, no los kilómetros, pero busqué, busqué por internet. Nuestra isla, la isla de Puerto Rico, mide 160 millas, 160 kilómetros de este a oeste por 56 kilómetros de norte a sur. Este, pequeñita la isla. Bueno, hay sobre 100 radio club acá en Puerto Rico. Unos son más activos que otros, ¿ves? Unos se dedican a unas cosas, otros a otras. Pero yo entiendo que la radioefición está viva acá en Puerto Rico. Buscando un poquito de información, en los años, hace muchos años atrás, había un radio club de damas acá en Puerto Rico. Este, entiendo que ya no está en función, pero buscando por encimita en Google, vi que se está desarrollando otro grupo de damas. Entiendo que las amigas de Chile están motivando mucho a nuestras amigas acá en Puerto Rico. Este, a Judith y diferentes amigas. Eso nos da mucha alegría. Nosotros participamos en un net todos los sábados. Tenemos un net de la banda de dos metros, la frecuencia 146520, una frecuencia simplex. Ahí no usamos este repetidor. Y entra gente prácticamente de toda la isla sin repetidor. Es una práctica, un simulacro que hacemos todos los sábados. Y siempre entran 50, 60 estaciones sin repetidor. Este, la que nos da mucha alegría, el apoyo que nos dan los diferentes amigos y amigas. Porque entran muchas damas y muchos jovencitos. Muchos niños jóvenes que nos da, nos llenamos de alegría cuando entran damas y entran jóvenes en el net. Pues eso básicamente, mi amigo, muchas gracias. Felicidades a todos. Muchas gracias, Nelson. Sin duda, es un país peculiar. Tantísimos radio clubs en tan poco espacio. Señal de que hay una realización sana, de que hay mucha colaboración. Y, bueno, la prueba la tenemos. Yo tengo que hablar personalmente de dos estaciones que colaboraron con nosotros en la actividad del Día Mundial de la Mujer. Que fueron Judith y Carmen. Ahora no hay dos indicativos para no decirlos malamente. Pero, para nosotros, son nuestras embajadoras de la revista Cervamar en vuestro bonito país. Adelante, Óscar. Hotel Kiro 3, Kiro Óscar Papa. Sí, Óscar, ¿estás por aquí? Bueno, Óscar, supongo que estará ya con el bingo, ya que hoy ha sido una actividad muy importante. Y, bueno, pues ahora ya nos pidió el poder activar el primero, poder hacer la ponencia el primero. Y, simplemente, desde la revista Cervamar, agradeciendo a Carlos por la iniciativa de crear este pequeño Meet del día de hoy. Para mí ya es el tercero del día. Y, nada, muchísimas gracias a todos. Leti, Tuti, Carlos, Nelson, Óscar y, cómo no, todos los compañeros que nos han seguido a través del canal de YouTube y de las redes sociales. Un placer. Nos escuchamos en cualquier momento. En el 3.51 y Felicia del Radio Emisionado. En el 3.51 y Felicia del Radio Emisionado.